¡Hola, hola! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Oigan, pues me encuentro nada más y nada menos desde un lugar bien chulo de bonito que diría yo, no manches, ya me quiero quedar aquí. Pero bueno, pues decirles a todos ustedes si tienen un evento en puerta, un bautizo, una fiesta de cumpleaños, una primera comunión, quieren un picnic para las amigas, les tengo una opción aquí en Calvillo Aguascalientes y ahorita te voy a hablar de todo lo chido que tienen dentro de este salón. Es un salón de eventos, también es una alberca. Bueno, el salón de eventos cuenta con alberca, más bien ahorita se los voy a mostrar. Y me encuentro nada más y nada menos desde el Boulevard Rodolfo Landeros, un lugar muy céntrico. Aquí en Calvillo Aguascalientes estamos enfrentito del fraccionamiento magisterial, miren, fraccionamiento magisterial, el Boulevard. Antes de llegar a la panadera, aquí nos encontramos con el salón de eventos bambú. Quiero que lo conozcan, además de que tiene un gran estacionamiento. No van a batallar por eso. Decirles a ustedes, ¿quieren encontrar un lugar súper padrísimo para la familia? Bueno, pues vamos a conocerlos. De verdad se van a sorprender de todo lo que tienen. En un ratito más tendrán un evento, así es que pues saludos a los que van a tener la oportunidad de disfrutar este increíble lugar para sus invitados. Miren, todo el estacionamiento que tienen en esta partecita. Y bueno, pues muchísimas gracias por compartir a cada uno de ustedes. Y vean nada más, ¡guau! ¡Impresionante! Vean qué bonito, todavía están acabando de acomodar las cosas. En este salón pueden caber hasta 150 personas. Ahorita les voy a hablar de todo lo que tienen. Y vean qué padrísima alberca. ¡Guau! ¡Increíble! ¡Hermoso! Vean nada más qué bonito. Miren, la decoración está para unas fotos padrísimas. Bueno, pues esto tiene cascada de luz. Ahorita lo vamos a aprender para que lo vean. Si de día se ve bonito, imagínate de noche. Tiene también su barra. Vean qué bonita la cocina. Miren, acá está su cocina para que ustedes, pues bueno, preparen ahí los alimentos. También cuentan con una barra. Tienen amplio estacionamiento. La alberca, chapoteadero. Tienen el jacuzzi, que ya se fueron los invitados. Si todavía quieres disfrutar un ratito de la alberca, bueno, pues tienen jacuzzi. Vean qué padrísimo. El tobogán. Esto que está en esta parte de acá. El tobogán, además, tiene agua calientita. Está aproximadamente a 32 grados. ¿Cómo la calientan? Bueno, pues con paneles solares y también bomba. Entonces, pues miren, ahí está un tobogán chidísimo para los niños. Acá está, miren. En el salón pueden caber hasta 150 personas. Vean qué bonitas las sillas. Eso, ahí ya nos prendieron el tobogán. Miren. Oigan, yo como que me voy a aventar de una vez ahí en ese tobogán. No se crean, son para los niños. Miren, y hay algo que hay que resaltar muchísimo, y de verdad se le aplaude a los dueños de este lugar. Es que el agua la tratan. Miren, es agua mucho más limpia que el agua de los pozos. No la desperdician. Es agua tratada con paneles solares, bomba de calor. Y qué increíble. Imagínense nada más. Esto de verdad, hay que aplaudirlo. Hay que felicitar a este lugar. Porque si hacemos la cuenta aquí en Calvío Aguascalientes, bueno, pues son aproximadamente como 30 albercas. Imagínense que la mayoría de ellos todos los días desperdician el agua. Aquí no la desperdician, aquí la cuidan, aquí la tratan. Es agua súper limpia y más limpia que la de los pozos. Miren. Qué bonito, ¿no? Vamos a entrar por este lado. Vean. Además tienen sus regaderas. Las regaderas también tienen agua caliente. Miren. Qué tal una fotografía o que los niños se diviertan. Es un chapote... Esta es la parte del chapoteadero, miren. Este es el chapoteadero. Miren. Aquí este. Igual pues puede ser un evento. Si tú tienes un evento en puerta... Miren qué bonito. Hasta aquí para unas fotografías. En esa partecita. Oigan, si tienen un evento en puerta y dicen, yo la verdad quiero una primera comunión, pero la gente a veces viene pues súper arreglada y como que no quisiera que se ensuciaran, que se mojaran, bueno, pues pueden cubrir toda la parte de lo que viene siendo las albercas. No se preocupen de que, ay, es que no queremos la alberca, no pasa nada, se puede rentar a otro precio, que la verdad están súper accesibles. Yo creo que dentro de todas las albercas de Calvillo, esta es de las más económicas y vean la calidad que nos ofrecen. Chapoteadero, jacuzzi, alberca para adultos, la de niños, el tobogán. Y es de las más económicas aquí en Calvillo, vean. Y bueno, pues se encuentra a bordo de Boulevard Rodolfo Landero, número 924, aquí en Los Arcos Calvillo. Miren, déjenles doy una vueltecita por esta parte, vean. Por acá también déjenme decirles que... Bueno, pues tienen servilleta de tela, la cascada de luz que de noche pues se ve todavía más padrísimo, iluminación en el interior de la alberca, las regaderas con agua caliente o combinadas, también puede ser, ustedes les dan la opción de elegir. También decirles que la mesa de dulces, también aquí te pueden preparar tu mesa de dulces, el mobiliario, tienen silla Tiffany, mantelería, vajilla, el plato trinche, plato para base, vaso, cubierto, copa, plato, pastelero y los centros de mesa. Ustedes no se van a preocupar absolutamente por nada, vean qué bonitas las sillas, vean la comodidad y aquí fácil te pueden caber 150, bueno, tienen el mobiliario para 150 personas. Este evento del día de hoy será solamente para 50 y en un ratito más van a poner los centros de mesa. O sea, tú solamente vas a llegar al evento y no te vas a preocupar absolutamente por nada. ¿Por qué? Porque ya van a tener la decoración, la mesa de dulces y, por ejemplo, si tú dices, yo traigo los dulces, pues no te preocupes porque aquí te pueden rentar las bases, las bases te pueden poner globos, hay una pared decorada. Miren qué bonito, ahí está. Saludos mi queridísimo Rubén, ¿cómo ves? ¿Cuándo vienes a contratar? ¿Cuándo vienes a contratar este maravilloso salón? Bambú y alberca, ahí están ya las luces, ya las prendieron, vean. ¡Qué bonito la decoración, miren! ¡Qué padrísimo! Ya prendieron las luces, ¿verdad, Fero? ¡Ah, ok! No se pueden ver las luces, pero bueno, pues miren qué padrísimo de noche y también el evento puede lucir muchísimo. Vean nada más. ¡Qué bonito, ¿no? Yo la verdad es que ya me voy a quedar aquí, ya me traje mi traje de baño para disfrutarlo. Miren su jacuzzi. El agua súper limpia, nuevamente le decimos a todos ustedes, es agua tratada. Eso está padrísimo, increíble de que no estén desperdiciando el agua, la cuidan muchísimo, que es lo que debemos de hacer cada uno de nosotros, cuidarla. Aquí la tratan, la limpian y bueno, pues ¿para qué? ¿Cuánto mide aproximadamente esta alberca? 35. ¡Ay, sí! Pensé que estaba amazando. Esta mide 1.35 el chapoteadero. 60 centímetros. Miren, 1.35, 60 y por acá también tiene como otra área de descanso. Y los baños, vamos a conocer la parte de los baños. Miren, acá está su barra para que se traigan, bueno, pues a los meseros, se las estén preparando, la cocina. Estos son los baños, ¡qué guau! ¡Increíbles! Vean qué bonita decoración. Vean nada más. ¡Ay, qué bonito! Yo quiero una foto aquí, miren. ¡Qué bonito! Acá está bambú, alberca. ¡Qué bonito la decoración de los baños! A ver, miren. ¡Ah, este es el de bebé! ¡Ay, qué bonito! Miren. Aquí está, miren. Este es bañito para las niñas. Cuentan con varios baños, miren. Otro baño. Acá hace otro baño. Y la regadera, ¡increíble! Vean nada más. Aquí está su regadera. ¿Qué pasa si no tienen evento? Bueno, pues no pasa nada, también pueden rentar la alberca. Ah, este es el de hombres, ¿verdad? Miren. Sí, ven su regadera. Miren. Ahí está. ¡Wow! Valvísimo los lugares. Oigan, de verdad es de que nos dan muchísima calidad. El precio, no se diga. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dice, yo solamente quiero rentar la alberca? También se puede. También puedes disfrutar de una tarde de chicas, con tu familia, únicamente, sin decir, ¡Ay, es que no tengo evento! No te preocupes. También tienen sonido, miren, por acá está una bocina para que, pues, disfruten de música. Y, pues, no pasa nada. Les ponen dos, tres mesas las que ustedes pidan para que estén aquí con toda su familia, miren. La única alberca en Calvillo Aguascalientes con chapoteadero, con tobogán. La única, regaderas calientitas. Miren, esta es la única. Entonces, pues, ya saben, aquí está el número de teléfono para que reserven, porque, de verdad, todo mundo quiere estar en bambú alberca. Los están esperando. Entre semana tiene un precio menor y los fines de semana, pues, obviamente tiene otro costo. Si ustedes quieren pasarla súper padre con su familia, nada más, pues, igual lo pueden hacer entre semanas, más el día que ustedes quieran. Pero entre semana tiene un costo menor que los fines de semana, ¿sale? Los fines de semana es casi para puros eventos. Miren, acá está el salón. Y si no quieren las albercas, pues, no pasa nada, porque las pueden cerrar para que también estén, pues, despreocupados los papás de la alberca. Solamente queremos el salón. Aquí está la pista de baile, miren. Pues, una pista muy amplia. ¿Sale? 150 personas es lo que le cabe al salón. El estacionamiento. ¿Para qué está el estacionamiento? Ah, miren, el estacionamiento no lo conocía. Vamos a conocer el estacionamiento. Esta viene siendo la entrada. La majestuosa entrada. ¿Hay para qué? Miren. Ok. ¡Órale, qué bonito también esta parte, miren! ¡Guau, impresionante! Acá también como tipo terraza aparece el estacionamiento. Miren. ¡Qué bonita la entrada! Es más, hasta la entrada está para una foto. Miren, ahí está. Este es el estacionamiento. O sea que por donde entramos vienen, le dan la vuelta para acá. Aquí se estacionan. Pues, amplio estacionamiento como lo podemos ver. No van a batallar tampoco sus invitados de dónde los ponemos. No, nada de eso, miren. Esta es la entrada. Por el estacionamiento. Por el estacionamiento. Por el estacionamiento. ¡Guau, qué bonito! Pues yo sé que todos ustedes ya tienen pensado su fecha. Así es que aparten. ¿Cómo andamos en fecha, Alvero? ¿Hasta cuándo? Un día de semana. ¿Hasta cuándo? Hasta... Ok. Entonces, pues, aquí les dejamos el número de teléfono. Bueno, casi los fines de semana de este mes y del que viene están ocupados, pero entre semanas sí está disponible para que llamen, coticen. De verdad, está súper barato. Ni siquiera me van a creer el precio. Por todo esto, la alberca, el mobiliario, todo lo que les ofrecen está súper económico para que tengan, pues, un evento de calidad, un evento padrísimo que ofrecer a todos y cada uno de sus invitados. Sale, miren. Recuerden que se encuentra en Calvillo, Aguascalientes, en el Magisterial, antes de llegar a la entrada de la panadera. Aquí está ubicado Bambú Alberca, en Calvillo, Aguascalientes, un lugar increíble para disfrutarlo. Pues, muchísimas gracias. Gracias a todos los que comparten. Cualquier información, pues, ya saben, dejamos el número de teléfono para que coticen y, pues, para que me inviten y pasen un evento, pues, súper padre. Sale, muchas gracias. Saludos a cada uno de ustedes. Cualquier información, pues, al número de teléfono para que, pues, se saquen de dudas o también para que vengan a conocerlo. Pero miren qué bonito. Para que saquen el bikini. Y si no quieren traer bikini, pues, solamente disfruten de la elegancia de este salón. Que les ofrece de tocho morocho el mobiliario, los centros de mesa, la mesa de dulces. Este, y bueno, pues, ahí toda la información sale. Muchas gracias, Vero. ¿Algo más que agreguemos? Listo. Nada, aquí nos esperamos cuando se suma esto cuando gusten al número que ya les mencioné a Eli. Ajá. Ya que estamos a la hora. Eso, pues, ahí está, Vero. El agua es caliente, sí. Igual si tienen algunas dudas y me las pueden hacer saber ahorita que estamos en el en vivo. Nos dice, ¿el agua es caliente? Sí, es agua caliente. Está aproximadamente a 32 grados. Es agua calientita, ¿sale? Sí, es agua calientita. Pues, para los niños, para ustedes. Miren, las regaderas. No me subí a esta parte, no sé. ¿Qué aguanta, adultos, Vero? Sí, a ver, vamos a conocer la parte de arriba. Miren. Sí, oigan, y lo que les platicaba, que, este, pues, es agua tratada. Es agua que la limpian, la purifican, y eso está padrísimo, y hay que aplaudirlo de esta alberquita. Pues, ¿cómo ven si de una vez me aviento? Ah, miren. Esto viene siendo desde la parte de arriba. Tu evento pueden caber hasta 150 personas. Te puede incluir la alberca. Si no quieres alberca, no hay problema, porque las pueden tapar. ¿Sale? Pueden poner ahí su protector de alberca, para que también no estés con el pendiente de los niños. Ahí está. ¿Sale, mi gente? Pues yo desde el tobogán me despido. Déjenme aviento. Ay, no se crean. Pues está muy bonito, me gusta. Y bueno, no sé si tengan alguna otra duda, me la pueden hacer saber, ahorita que estamos aquí en el salón. Recuerden que también tienen la mesa para los dulces. Si no, si ustedes quieren traer todos sus postes, aquí le pueden rentar las bases y les pueden decorar también la mesa. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Nos vemos, gracias a todos los que comparten y hasta la próxima.